Paso Número 2 Paso Número 2 Paso Número 2 Paso Número 2 Paso Número 3 Paso Número 3 Esta es especial para pasar por esta linea para meditarlo y aqui yo tengo el paso numero dos hay que colocar cuatro rovers en el molding este molding va a ser para para tirarlas por mitad las vamos a colocar aqui hay que tratar de dividirlas para que lo mismo que corte aca corte en la otra esquina tratar de dividirlas nosotros usamos esta para poder que se quede bien apretada para que la maquina no se la vaya a abrir para que la maquina no se mueva para nada ahora los vamos a cortar a utilizar la pulga y 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 siguiente paso el mismo molde que usamos para cortarla lo vamos a usar para hacer el hoyo y 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